El ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Luis Reverol Torres, y me acompaña un protagonista principal en este evento, que es el señor almirante en jefe, Remigio Ceballo Hichazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hemos venido conversando todos estos días, esta mañana nos tomamos un tiempo suficiente para afinar todos los procesos, todos los subprocesos. Hemos venido observando cómo se han cubierto todos los eventos de acuerdo al cronograma que el Consejo Nacional Electoral ha fijado para estos comicios. Ha sido un proceso hasta ahora impecable, impecable. Y hemos querido venir a ofrecer información a todo el pueblo de Venezuela, a quien saludo desde aquí, sobre el proceso electoral propiamente dicho, los próximos comicios que van a tener lugar el próximo 30 de julio, domingo 30 de julio, próximo domingo. Yo quiero comenzar, antes de dar inicio a este intercambio de información que vamos a tener, esta conversación con el pueblo de Venezuela, fijar posición, fijar posición en cuanto a las sanciones arbitrarias, extraterritoriales, ilegales, injerencistas, esas pretendidas sanciones que el imperio norteamericano, haciendo gala de su postura de jueces del mundo, de pretender ser jueces del mundo, los policías del mundo, el hegemón del mundo, ha querido imponer sobre funcionarios, compañeros de armas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, del Estado venezolano. Yo, en mi condición de ciudadano primero, pero también en mi condición de ministro del Poder Popular para la Defensa, rechazo categóricamente esta intromisión, esta burla, este atropello a la soberanía venezolana, porque no se trata de nombres y apellidos, ni de cargos, se tratan de venezolanos y venezolanas. Yo, como ciudadano venezolano, rechazo en toda su extensión y con toda la fuerza que un imperio venga a pretender imponer alguna medida estas llamadas sanciones a venezolanos y a venezolanas. Cualquiera sea su signo político, cualquiera sea su condición ideológica, su condición política, social, económica, cualquiera sea la condición, rechazo como venezolano la pretensión de estos señores imperialistas de imponer sanciones a los venezolanos. Lamentablemente, hay que decirlo, no es la postura de un sector minoritario, gracias a Dios, porque yo estoy seguro que el pueblo de Venezuela, conociendo su condición de dignidad, rechaza todo esto. Pero lamentablemente hay un sector minoritario que no solamente aplaude esto, sino que invoca sanciones, invoca las sanciones contra nuestro pueblo, contra nuestra nación, contra nuestro gentilicio, contra nuestro Estado venezolano, contra nuestro país, contra nuestra nación. Es un asunto que debemos rechazar todos los venezolanos. No nos gusta. Desde el 5 de julio de 1811, cuando la mayoría del Congreso levantó la mano, la grandísima mayoría del Congreso levantó la mano y gritó independencia absoluta, desde ese mismo momento nosotros asumimos la condición antiimperial. Es un carácter irrevocable que tenemos los venezolanos y las venezolanas. No nos gustan los tutelajes, no nos gustan estar siendo dirigidos, manipulados, en el mejor de los casos, porque en el peor es como ha sido, ha sucedido en parte del siglo XX, como extrajeron, explotaron al pueblo de Venezuela, sus riquezas, se las llevaron todas con la anuencia de, bueno, la clase política, la oligarquía que gobernaba este país. Entonces, como venezolano rechazo categóricamente esas sanciones y me solidarizo con todos los compatriotas, hombres y mujeres del Estado venezolano que han querido ser o que pretenden ser sancionados con unas leyes totalmente ilegales, extraterritoriales que violan lo fundamental del derecho internacional. Aquí tengo a la doctora, rectora Tibisay Lucena, con quien me solidarizo como persona y como ministro. Y con el compañero Néstor Reverol también, por hablar de los que están presentes, pero nos solidarizamos con todos ellos y les ratificamos todo nuestro apoyo moral, toda nuestra disposición para defenderlos a ellos y a cualquier venezolano, repito, sin distinción de signo político o de cualquier tipo, porque es un venezolano. Cuando se meten con un venezolano, una venezolana, se están metiendo con todos los venezolanos. Cuando se meten con Venezuela, bueno, se están metiendo con todo un pueblo. Y no es cualquier pueblo, son los hijos y las hijas de Bolívar. Entonces, quería fijar posición con relación a estas pretensiones groseras, injerencistas del imperio norteamericano. Señores imperialistas, no es la forma en pleno siglo XXI de construir relaciones de respeto mutuo, de convivencia en la comunidad internacional. No es la forma. Estamos en pleno siglo XXI. Nosotros clamamos, pedimos desde aquí, desde la tierra de Bolívar, que se entienda esto y que los países que le hacen el juego al poder imperial, por cualquiera o cualquiera sean las causas o sus intereses, entiendan que el mundo está direccionado hoy en día a construir relaciones de respeto, cualquiera sean las posiciones políticas e ideológicas que asuman los gobiernos de los distintos países del mundo, cualquiera sea. Pero no podemos construir una comunidad internacional con bombas, con guerras, exterminando a la humanidad, al medio ambiente, haciéndose los jefes y los hegemones de países para extraer sus riquezas. Hay que respetar, señores imperialistas, hay que respetar a los pueblos. El pueblo de Venezuela, hablo por él, es un pueblo digno, que exige respeto. El comandante Hugo Chávez, infinidad de esfuerzos hizo por mantener relaciones de respeto con el gobierno de los Estados Unidos. El presidente Nicolás Maduro, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ha hecho ingentes esfuerzos, consuetudinarios esfuerzos para lograr relaciones estables de respetos, de igualdad. No vamos a construir relaciones con ningún país bajando la cabeza. Vamos a construir relaciones con todos los países del mundo, como lo establece nuestra Constitución, que promueve la integración latinoamericana y caribeña, que promueve la paz. Lo vamos a hacer levantando la cara, alzando nuestra voz rebelde y diciéndole al mundo que aquí hay un pueblo decente que se respeta. Es así, señores imperialistas, como nosotros pretendemos llevar relaciones de respeto con todos los gobiernos del mundo, inclusive el gobierno de los Estados Unidos. Haciendo este introito, bueno, quiero pasar a la materia que nos compete, o que nos ha llamado esta convocatoria, el tema electoral. Menos de 72 horas ya faltan para que el pueblo de Venezuela salga libre soberanamente a ejercer su derecho al sufragio. Ha sido un proceso interesante, que ha dado mucha discusión en el país. Un gobierno, bueno, que respeta el pluralismo político, que respeta las opiniones políticas, que respeta los argumentos políticos de todos los entes y de todas las personas, a vida cuenta de la libertad de expresión que hay en el país. A vida cuenta de ello, bueno, se hizo, se inició un debate y el presidente Nicolás Maduro, el primero de mayo, convocó, como está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 347, tomando la iniciativa, convocó a una Asamblea Nacional Constituyente. Esa iniciativa y las bases comiciales fueron sometidas al estudio y al pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia, quien determinó la constitucionalidad de las bases comiciales y del hecho propiamente dicho, Asamblea Nacional Constituyente. Dirimido la constitucionalidad, que es un asunto que siempre la Fuerza Armada observa con mucho detenimiento en cualquier decisión de Estado que se tome en Venezuela, dirimida la constitucionalidad de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, de las bases comiciales que presentó el señor presidente de la República, quien convoca. Dirimida la constitucionalidad, bueno, hemos iniciado el proceso a través del Consejo Nacional Electoral, rector de todo este proceso, y por supuesto la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acompañando al Consejo Nacional Electoral, como siempre ha sucedido y como seguirá sucediendo. Esto en base al principio constitucional que nos llama como órganos del poder público a cooperar. Todos los órganos del poder público que por cierto emanan de la soberanía popular, de la soberanía venezolana, todos los órganos del poder público están llamados a cooperar con el Consejo Nacional Electoral en este caso, para que el libre ejercicio del sufragio, ese derecho consagrado en la Constitución, se haga una realidad el próximo 30 de julio. En esa línea está la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, actuando en el marco de la Operación República Constituyente 2017, donde hay más de 230 mil hombres, hemos estado aumentando la cantidad de efectivos milicianos y milicianas que han sido movilizadas para complementar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para complementar el trabajo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que hasta ahora, de acuerdo a la metodología que ha llevado el almirante Ceballos, Comandante Estratégico, bueno, debo felicitar a todos mis compañeros de armas por el trabajo impecable pulcro de custodia del material electoral y también la preparación que hemos recibido para proteger al pueblo de Venezuela en el libre ejercicio del sufragio el próximo 30 de julio. Para ello, bueno, se han tomado muchas medidas, ya es del dominio público. Una de ellas es decretar las zonas de protección especial de carácter temporal para la garantía del ejercicio del sufragio. Esa es una de las medidas más connotadas de este proceso más peculiares que, bueno, es primera vez que se adoptan este tipo de medidas a vida cuenta de los hechos de violencia que se han registrado en la calle, de violencia política propiciada por factores de la oposición política venezolana, no solamente alentados, sino también promovidos desde el punto de vista logístico. Dada esa situación general que se ha dado en el país, bueno, hemos tomado esta decisión y, como he dicho, tiene un carácter temporal que va desde el propio viernes 21, es decir, mañana a las 12.01 AM hasta el 1 de agosto, a las 11.59 post-meridian PM, en la noche, medianoche. Ese es el espacio de tiempo que va a regir estos comicios en materia de seguridad y donde todo el sistema de justicia venezolano, incluyendo el sistema de justicia militar, jueces, fiscales, defensor público militar, bueno, van a estar o ya están desplegados asesorando a todos los comandantes de regiones estratégicas de defensa integral, asesorando a todos los comandantes de zonas operativas de defensa integral, a todos los comandantes de áreas de defensa integral. Así pues que yo quisiera ya darle la palabra a la doctora Tibisay Lucena, presidenta del Poder Electoral.